Bimbo convierte el osito blanco en negro para darle visibilidad a las minorías. Directivos de la compañía de panes Bimbo presentaron el nuevo osito afroamericano o osito color negro con la finalidad de promover la inclusión y respeto a las diferentes razas, señalando que ya es definitivo que el osito blanco que todos conocían desaparecerá y ahora la imagen oficial será este animal prieto. Juan Pérez, uno de los CEOs de Bimbo, señaló que tal vez el cambio sea muy drástico para muchos y no se habían recibido en un inicio, mencionando que todos los cambios al principio son duros de aceptar pero deben poner su granito de arena para promover la igualdad. Entendemos que muchos no aceptarán esta imagen y a algunos les parecerá un cambio drástico pero debemos unirnos a la lucha de promover la igualdad y comenzar a darle visibilidad a las minorías. Si no lo hacemos ahora no lo haremos nunca y estoy seguro que en unos meses la gente se encariñará con este oso prieto. Se olvidarán del blanco y comenzarán a ver a las razas afroamericanas o negritas como algo positivo. Además en México hay muchos pretitos por lo que la gente definitivamente se va a identificar más, relató. El CEO mencionó que ya es seguro que el osito bimbo anterior, el blanco, no volverá a aparecer en sus productos ni publicidad. Ya hicimos los trámites necesarios para registrar al osito negro como una marca registrada. De hecho el osito blanco ya no nos pertenece, por lo que aunque queramos volver a utilizarlo legalmente ya no podremos o nos meteremos en un serio problema. Fue un riesgo que corrimos porque entendemos a las minorías y queremos darle visibilidad. Tan es así que incluso perdimos los derechos del osito tradicional y legalmente como marca ahora solo podemos usar al oso afroamericano. No nos arrepentimos, estamos seguros que el cambio será para bien y orgullosamente podremos presumir que fuimos la primera empresa mexicana en unirnos a un cambio tan importante que fue darle voz y voto a la gente prieta. La puntualizó.